Bueno, aquí estamos, nos encontramos ahora en el Renacimiento. El Renacimiento es una época donde el interés por el dibujo y la representación naturalista se ve bastante incentivado. Los artistas tienen un interés por transmitir la imagen vista y en la acuarela es una oportunidad para trabajar las degradaciones. Hay una fase de la época medieval que es la del gótico internacional donde se va viendo la evolución. En este caso no es el gótico internacional, pero vamos viendo como en la aparición de la imprenta el interés por colorear las imágenes en los libros pues hace que utilicen tintes en la impresión o directamente se pinte sobre el grabado en blanco y negro y se aproveche el fondo del papel. Esto no es estrictamente acuarela, pero sí es también un preludio de lo que nos vamos a encontrar después. En la pintura de Giotto, en este caso, vemos como en la pintura mural, en su pintura mural, la transparencia de los colores pues está bastante considerada, tienen interés por representar las figuras cada vez de mejor, lo más parecido a la visión naturalista y vemos como las figuras pues van adquiriendo cada vez más tonalidades, unas degradaciones que consideran también el color de fondo. Esto es una pintura sobre tabla ya al óleo o al temple y vemos como la transparencia y los tonos y las degradaciones son bastante consideradas y después en un momento dado algunos brillos ya tienen capas opacas de blanco. Aquí ya con Durero, en el Renacimiento, vemos que considera bastante el tratamiento realista y combina la transparencia de la pintura líquida, transparente del agua con leves toques de watch o de temple para los toques con más detalle. Los artistas de acuarelas siempre hay una rama de artistas que trabajan simplemente con acuarelas considerando el blanco del papel como el blanco final y otros que utilizan el blanco opaco con el temple para los toques finales y para definir mucho más figuras que quizás al principio han perdido el color de fondo y tienen que recuperar el blanco. Aquí otro trabajo de Durero, vemos perfectamente como aquí ha combinado transparencia en un trabajo de acuarela con toques opacos. Es una de las primeras acuarelas realistas que se encontraban porque Durero fue un gran investigador del realismo y también utilizaba la cámara oscura como en otros artistas de la época estaba oculto no era de uso, se hablaba de ello, pero sí utilizaba la cámara oscura que ya hablaremos en otros módulos. En este caso vemos un estudio de un renacimiento ya más tardío tiene un trabajo de monocromía y utiliza el blanco opaco de la témpera para resaltar pero las sombras todas son transparencia. Entonces aquí podemos ver un trabajo de dibujo, un trabajo de transparencia en las sombras aprovechando el fondo, un fondo marroncito, no un fondo blanco y después unas capas opacas en las luces. Aquí vemos un trabajo también, esto parece ser que dibujo muchas veces el dibujo se confunde con el grabado pero en este caso parece dibujo y no vemos nada de trabajo líquido esto es un trabajo de lápiz, un grafito, un carboncillo, sanguina, creta una tiza, una tiza putiaguda porque era bastante interesante para el trabajo de la transparencia. Claro, son estudios que se pueden combinar también con lo líquido de la acuarela pero en estos casos son un preludio o lo que nos ha quedado de esa época en cuestión de trabajo, bocetos y aguadas. En este caso son dibujos y vamos a ir viendo a ver si en este caso pues vemos sí que aquí hay bastante transparencia una pintura, un estudio de obra mayor pues hecho con transparencia en sepia y con toques en las luces con color opaco esos tres tonos es muy común en el nacimiento se conseguía fácilmente la definición de las formas con dos materiales un material que era oscuro y otro claro aprovechaban también el lápiz y la pluma la pluma para el dibujo, los contornos y las transparencias con a pincel y las luces también a pincel Bueno, en este caso he puesto la época colonial como a nivel cronológico pues tenemos las culturas de Mesoamérica que trabajaban que pintaban con colores semi-transparentes tanto de pintura mural como de cerámica La transparencia no es muy considerada simplemente por casi todo era color muy cubriente que cubriese la superficie a pintar y no había mucho interés por la transparencia así se ve se ayudaban del fondo para darle luz al tono al color Aquí vemos una figura a tinta china o a tinta de su región cogían las tintas de hierbas o de minerales y fabricaban pues su tinte negro y con una plumilla con una pluma con una caña o un pincel muy puntiagudo hacia los contornos y después lo coloreaban con tonos muy transparentes Muy bonito Aquí vemos también otro ejemplo de pintura maya azteca de esa región Este es un trabajo de la época de esa época precolombina o la conquista española bueno porque se combinaba el papel con el estilo de pintura plana simbólica de los indios esto podría ser perfectamente dibujado por un indio de allí y con materiales pues el papel de otra manera yo creo que el papel sí existía también allí claro el papel sí existía allí en México y Colombia y toda esa zona trabajaba con ese tipo de materiales para hacer las representaciones los códices esos y todo eran libros que que escribían pues en relación a su cultura sus 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 dioses y sus cuestiones y sus historias y todo todo lo que estaba relacionado con la administración vestimenta en este caso aquí tenemos una representación también de un de esa época pues evidentemente todo transparente sobre papel inicio ya de la corela un trabajo donde se combina imágenes de los españoles con una iconografía semi-medieval de imágenes planas esta figura de tres cuartos ya es renacentista un poco renacentista considera una imagen de tres cuartos no es esa esos dibujos frontales y de perfil que se hacían mucho en la época medieval no quiere decir que no se hiciese pero se ve que tiene un aire ya más moderno más actual a nuestra época y la pintura pues transparente y con su contornito y bien definido pero vamos de una con la figura estemática vemos aquí los estudios de armadura esto podría haber sido perfectamente dibujado por un autóctono de allí de esos países otra escena pintura papel las escenas de sacrificio de manos todo transparente la pintura me refiero el contorno siempre en negro y bueno ya empezamos con con lo que es literalmente el espíritu de la acuarela como la consideramos ahora ¿de dónde viene? pues viene de la cultura china y japonesa y toda esa región la transparencia y la intensidad del color negro como característica principal de este tipo de de pintura en el mundo y sobre todo una cuestión muy importante es el espíritu zen o esa idea de captar la esencia de lo representado con cuatro trazos que eso después va a evolucionar va a ser va a influenciar en pintores impresionistas y antes de los impresionistas Velázquez y Goya una escena de paisaje donde la pintura china combina el tinte totalmente opaco con transparencias usando el blanco del papel y el blanco del papel como elemento constructor de la escena también el blanco y el el vacío en la cultura oriental era muy importante en la representación en la cultura zen el vacío de la mente ¿no? o el vacío pues eran en los cuadros el vacío era muy importante y el blanco formaba parte del del discurso de la historia o de la impresión que querían captar aquí vemos esa idea de vacío y esa idea de pintura cubriente y transparencia con dibujos muy definidos sea con pluma con caña o pincel y y es una pintura que se basaba en la memoria veían el paisaje lo memorizaban lo interiorizaban y después lo transcribían al papel de una forma totalmente directa de memoria podrían hacer cientos de estudios y después llegaban a una conclusión que esa era la obra que se debería de conservar para el futuro el resto la tiraba porque la idea zen de la esencia de captar la esencia la pureza era muy importante en esta pintura china y japonesa la caligrafía evidentemente era un ejercicio y un punto a su favor para el dominio de la técnica del pincel de la pluma y la caña así que como cultura que puede decirse que la que más nos define a los occidentales hoy en día pues se podría decir también estoy generalizando mucho que la que la acuarela japonesa y la pintura china eran son los que influyen después en ese impresionismo esa idea impresionista de captar la esencia volvemos a Europa y nos encontramos ya en el barroco con Rembrandt manejando la tinta china de una forma pues con mucha seguridad definiendo lo esencial en el dibujo y aprovechando todas las posibilidades del claro oscuro ahí vemos el punto de partida del negro como definidor de la escena se podía decir que podría trabajar de dos formas una dibujando primero a lápiz definir después coloreando con tonos muy líquidos las escenas generales a brochón a brochazo respetando el blanco siempre como como toque blanco como claridad sin añadir elementos pintura al temple blanca y después terminando el dibujo o la pintura con una definición de las formas este es el el inicio en Europa de de lo que podemos conocer como la historia de la acuarela propiamente dicha pero bueno no quiero decir que esto sea el inicio de la historia pero sí más o menos como nosotros más o menos no lo entendemos vamos a seguir viendo como como se perfeccionan las las posibilidades del de la técnica de la acuarela un estudio un estudio de la tinta china o a sepia pues como he comentado puede ser directamente a pincel o a a a plomilla o a lápiz y después colorea pero yo creo estoy viendo que ahí un bocetillo se iba a un sitio a pintar al natural claro también la idea del natural cambia porque los códices antiguos de Mesoamérica la época del renacimiento todo era una pintura mural o pintura en libros y eran trabajos de estudio pero aquí ya la pintura de paisaje hace que el pintor se tenga que ir con su equipo materiales a los lugares para representar y y la influencia o el interés por representar la luz el efecto de la luz y de la sombra en la naturaleza pues se ve bastante definido repito en este caso veo que ha trabajado directamente puede ser que ha trabajado directamente con la pluma una plumilla las plumas que había antiguamente que eran como una cañita como un palito y se le clavaba una la punta de pluma que eran como intercambiables ponías en el palito y metías diferentes tipos de de punta de pluma y conseguían diferentes definiciones poseto totalmente se ve directamente que este hombre trabajaba de tirón con una seguridad de memoria pero observando observando y directamente transcribiendo el papel era una pintura que representaba lo visto en el momento la diferencia de la japonesa que era observar retener transmitir transcribir y volver a transcribir transcribir hasta que conseguían captar una esencia eso la pintura japonesa y china eso tenían ese interés expresivo y discursivo en la pintura en este caso era más bien escenas diarias el momento captar el momento era una idea fotográfica también muy interesante de reportero de periodista vamos esto es un estudio de arquitectura a plumilla directamente no hay nada de transparencia y ya vamos viendo como la pintura acuarela se va convirtiendo en una obra en sí misma como con toda la la fuerza y importancia que una obra lole o pintura mural la pintura la acuarela siempre bueno se había considerado en papel como estudio o como representación como complemento a un texto y los manuscritos medievales y ya pues en China y Japón pues si lo consideran como obra final y aquí en Occidente pues el uso del color es lo que haría que se comprendiese se valorizase como una obra en sí misma no como un estudio previo a una obra final como vemos el interés de representación cada vez va siendo más realista se ve que aquí la cámara oscura no se utilizaba era todo a ojo y hay una cierta idealización en la forma de representar y aquí ya con la pintura de Canaletto y sus contemporáneos se inicia el imperio o la historia clásica de lo que consideramos como pintura occidental de acuarela como obra final y sobre esto hablaremos en el siguiente módulo en el siguiente módulo en el siguiente módulo en el siguiente módulo